Antonio Flores, ¿saben? Todos los días se disfrutan, aunque sea con lluvia, sol, etc. Pero más escuchando este hermoso programa. Bueno, vámonos con lo que sigue, por favor. Y nada menos que la voz muy querida por el público de Mariana. ¡Suscríbete al canal! 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 de antiguo, ¿no? De tradicional, de... De original. Sí. De nuevecita. Sí. Ah, bueno. De nuevecita no. Más bien de un estilo anterior. Yo así lo entiendo. Por eso nuevecita en aquellos tiempos. Ah, bueno. Sí, eso quiere decir. A ver, buscamos en otro, porque yo tenía la idea de que era como una tarde, como una hoja en blanco de un cuaderno. Sí, yo también. Clarita, transparente, casi etérea. Pero a ver, ahorita vemos, por ahí anda otro. Como una agua cristalina. Sí, ándale. Yo más o menos me sonaba así. Sí, 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 ándale, exactamente. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene otra acepción. ¿Ya ves cuando nace el ojo de agua? Cuando está cayendo se ve como este verdecita y entreazul. Y esto sí te antoja tomártela, ¿no? A ver, tráimelo mejor, porque acá la maestra Adela sabe manejarlo más adecuadamente. Uy, nos están entreteniendo mucho ahí el programa, hombre. Aquí, aquí, rápido. Buenos días. Ahí está. ¿Sí? Original, primigenio, tal como lo tenía la cosa de la que se trata cuando nació. En su prístina blancura. Ándale. Muy bien. Bueno, como quiera que sea, ya se le quedó. Su voz prístina. Sí. Pero fíjate que me gusta muchísimo cuando sacas estas frases, porque me orienta, ¿no? De repente como que son frases que no se utilizan actualmente y que suenan bien elegantes, bien bonitas. Pues que sí. Sí, claro que sí. Sí, eso va enriqueciendo justamente el vocabulario. No hay otra forma, hablarlo, oírlo, analizarlo. Es lo que nos ordenan, ¿no? Cuando estamos en la escuela aprendiendo más palabras. Sí, fíjate que un diccionario es lo que nunca debiera hacer falta en una casa. Y un diccionario... Respetable. Respetable. Sino de los que venden de 200 ojitos. Pues cualquiera. Cualquiera es bueno. Y se abarataron mucho. ¿Cuántos años tiene? Sí, sí, sí. Sí, estos que tenemos... Bueno, el de María Moliner es una cosa, pero el otro que tenemos... Permítame. ...lo encuentras a un precio muy accesible en las librerías. Es que ahora ya todo lo encuentras en internet. Haces un clic y lo que quieras, el significado que quieras, lo encuentras. No, no, no. Por favor. No le demos tanta importancia a algo que todavía tiene los pies endebles, tambaleante y medio errático. No, pero además buscas... Están platicando en la familia y surge una palabra que se desconoce el significado. Alcanzas el libro y abres la página. No te conectas al internet, buscas la página. No, el diccionario a la mano es lo más rápido. Te digo que yo tenía un pariente que cuando leía, yo siempre veía que tenía dos libros y yo pensaba que era tan presumido que leía a los dos al mismo tiempo. Y dije, ay, qué payaso. Hasta que un día le dije, bueno, ¿tú por qué presumes de leer dos libros? Fue cuando me dijo, no, burra, uno es el diccionario. Porque no entiendo algo, al momento lo busco y sigo con la lectura y voy a entendiendo más. Y yo, ah... José Antonio, hay artistas que cuando cantan, te transportan a otro tiempo, a otro lado. A mí, cuando canta el tama, me transporta a otro lado, por lo regular, al cuarto de los cachivaches. Guadalupe Sandoval, Pristino o Pristina significa original y también es la ciudad principal de Kosovo. Pristina. Pristino o Pristina, perdón.